Sí, como decís, no hemos tenido los resultados que deseamos, pero hay un buen grupo. Yo creo en el grupo que esto lo vamos a sacar adelante y todo de aquí para allá depende ya exclusivamente de nosotros. ¿Se toma con más presión estos últimos partidos, teniendo en cuenta que prácticamente ustedes todavía no tienen segura su clasificación? Sí, claro, se toma con un poquito de presión. Creo que se juega dos finales acá en casa, que las tenemos que ganar sí o sí. Con unos rivales que están bien, como es martes que todavía va arriba de nosotros, pero como lo repito, creo en mi grupo, creo en mis compañeros que esto lo vamos a sacar adelante. ¿Es la ventaja para FAS depender de FAS? Es decir, ganando ustedes están adentro en la post temporada. Sí, yo creo que eso es bonito a la vez, depender de uno mismo porque uno sabe el compromiso que tiene adentro de la cancha y yo creo que esto lo vamos a sacar adelante todos juntos. Sí, gracias a Dios estoy de nuevo en las canchas, que es lo que más quería. Entonces, estuve unos minutos ya en Aguachapán, no muy bien físicamente, pero yo creo que con el paso del tiempo y los entrenamientos, creo que voy a agarrar eso, pero para el bien del equipo.